Bienvenidos a todos un día más al canal me encanta que estén acá hoy vamos a hacer estos deliciosos bocaditos de salchicha o salchichas escondidas y estos son los ingredientes. Para comenzar vamos a utilizar unas tapas de empanada que pueden ser para horno o para hojaldre las que consigan y les voy a poner un poquito de mostaza y la voy a esparcir así con una cuchara como están viendo en el vídeo le pongo una feta de queso y una salchicha y voy a comenzar a enrollar y las voy a poner en una placa que le pongo un poquito de aceite en spray las pueden poner enteras o cortaditas así en dos o en tres partes yo no les puedo explicar la delicia que son estas salchichas escondidas y es como una idea diferente cuando nos cansamos de comer siempre lo mismo miren qué bonitas que se ven y no saben lo ricas que quedan ahora en un ratito las van a ver salidas del horno las voy a pincelar con un poquito de huevo batido este paso no es súper necesario simplemente es para que tomen color y queden como más lindas pero si no quieren gastar un huevo en eso no hay problema las voy a mandar al horno voy a poner un horno de 180 grados aproximadamente 20 minutos y así es como salen no me digan que no les dan ganas de comer yo les voy a comer ahora con un poquito con algún aderezo en mi caso me gusta la mayonesa pero podría ser ketchup o salsa golf y la verdad les digo nos quedó poco somos tres y nos quedamos con ganas de más hice seis salchichas así que quizás deban hacer un poquito más de cantidad porque son realmente adictivas y muy ricas muy ricas les voy a dejar también mi instagram por si quieren ir a seguirme y los dejo también con este vídeo de pizza casera que es otra opción súper rica para pasar más lindo esta cuarentena les mando un beso un abrazo y gracias por estar ahí adiós